hemos venido a dar una capacitación para transformar bolsas de plástico en cuero plástico para hacer productos con esta capacitación esperamos que las chicas puedan desarrollar todo tipo de productos a partir del cuero plástico especialmente neceseres canguros bolsillos cartucheras billeteras carteras etcétera entonces creemos que esto podría aportar mucho para la creación de nuevos productos en el área de carteras y en el área de costura esta capacitación llega gracias a una ONG que se llama reciclaje peru